Bueno, no sé, estamos acá para cantar alguna canción en especial. Señora, usted ha sido blanco, ¿no se enoja? Está medio en pedo, señora, ¿no? No, señora, ¿eh? No sé, ¿cómo dicen? No la sé. Bueno, elijo yo en este caso y después, no sé, vemos. A ver, señores. A ver, señores. Siendo la luna, no llegaré lejos. Tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido. No puedo detenerme, ponerme a pensar hoy. Siendo la luna y su vuelta invisible. La noche seguro que me alcanzará. No es que tu mirada me sea imposible. Tan solo es la forma como caminas. Vamos, mi cariño, ya no llores más. Vamos, mi cariño, ya no llores más. Suena como un crimen lo que tú me has hecho. Deberías ir a parar a la prisión. Suena como un crimen lo que me has desmentido. Que hayas engañado. Que hayas engañado a este corazón. 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 Hayas engañado a este corazón. Y esto parece verdad para mí Y esto parece verdad para mí Y esto parece Verdad para mí, para mí, para mí Y esto parece verdad para mí